qué rollo raza cómo andan aquí viene el bombo conmigo el bombo andamos chameando gente pero vamos para el rancho vamos a echarle comida a los pollos pollos de sus pitayos y vamos a ir a trabajar un ratito y es que sí venganse raza síganos hasta acá hasta el rancho porque porque hay un personaje en el rancho ahorita que nos está cuidando así que así esperense para que vean qué personaje nos fuimos a robar queremos el mejor pollero bueno raza ahorita nos vemos cómo llegar a hacer las compras ahí a un lugarcito porque vamos a comer no hemos comido nada y ahorita nos vemos en el rancho raza ya llegamos al rancho quien está aquí en el rancho hay que andar mexicales copa y un huevón que una copa comanda como lo trae bien bien arreglado lo que no es en el rancho hay arreglado aquí todos los días se ha bañado porque hace calor ya no es el león ahora sí ya no huele a león a cabo mero el día pero no huele a león pero no se le quita la que se bañen todos los días y eso que eso que es que mujeres aquí trabajamos con huevos todos los días el pitayo lo que le puso la puerta de entrada de la casa y nomás vamos a ver en el centro y que está bastante lo mismo a pichicompa aquí donde está viviendo el pitayo ahorita aquí está en mexicali se vino a cambiar unos días para que con nosotros ya trabajando con puro huevo a huevón compa huevo 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 y moviendo me anda me anda moviendo los huevos todos los días como pitayo todos los días se los tengo que dejar adentro los primos aquí tiene que traer para acá vamos a hacer comida raza porque trajimos para vamos a comer pollo asado no vamos a comer un bistec lanchero ay toño toño mira ahora si viene el celsa el barredero barredero pollo raza pues andamos haciendo comida papi tallo y el toño acá y afuera no trayendo agua no trayendo agua porque es como la agua y pues yo me quedé haciendo comida porque no hemos comido con las tres de la tarde y vamos a comer apenas entonces gente pues te lo vamos traer que lo que está haciendo comida algo sencillito un bistecito ahorita nos vamos a echar a botana hasta esperar a que lleguemos los plebes para echarnos a comer raza mira nada más que pulgada como hace un calecito ahorita al ratito pero primero queremos comer porque no hemos comido nada tuve trabajo toda la mañana y pues vengo llegando apenas aquí al rancho gente entonces ahorita nos vemos a ver hasta que lleguen los muchachos andan trayendo tres tambos de agua y les dije váyanse por el agua pero que yo comida simón dijeron pues bueno me toca hacer comida como siempre estos muchachos pues no saben cocinar nada gente estos están de remate que no saben hacer nada pero ni modo ni modo ni modo les voy a enseñar que lo que estoy haciendo gente pude a la cámara para que vean que es lo que ando haciendo que van a comer? pollo mira no los quiere el patrón mira un bistec de lanchero el bombo que va a comer bombo? pues los cricoles cricoles y el cojo papi? que no va a decir humildemente anda greñoso compa macizo ahora no le agarró la peluquera en el rancho o que? no ha visto nada hijo de suelo al ratito voy a tener que revisar a veces si es no le di de comer no le di de comer no le di de comer peluquera compa? si pobre la patria o que? pobre la patria pero el pollo también el pollo está caro? si pues vamos a comer pura carnita asada no más un bistec lanchero si bueno gente nos vamos a sentar a comer y al ratito nos vemos porque vamos a ir a hacer una chambia que traemos aquí en el rancho que chamba va a hacer? puro cochinero el cojo? el cojo? pollo 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 a ver raza le vamos a pegar una topadita a los gallitos porque vamos a hacer un evento el fin de semana y vamos a mostrárselos aquí a la familia no? a ver vamos a ver que trae este gallo blanco donde son brindos? raza ahí le dimos una topadita a los gallillos y el compa pitayo los anda limpiando, que le anda haciendo compa pitayo? si nomás pegándole una rasurada, le están quitando la pluma de atrás por qué dijo que se le quitaba compa? pues nomás lo vi en youtube, el mamón el gallo perdonado? no no pues para que se le refresque primo es como todo, le anda haciendo corte de no, ahorita lo voy a hacer, que está haciendo compa pitayo? un columpio para el gallo, un columpio? a que gallo le está haciendo un columpio? a este changa, el cochinero de gallo, a la de hito ese gallo es muy grosso, donde lo consiguió? ¡gallina! aquí hay un yoguito el mamón ¿dónde lo comieron? la chiquen la chiquen, pollo santa santa pollo la chiquen se me dice Gracias por ver el video 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 ¿A quién le está agarrando los huevos? A la gallina ¿Al pollo? ¿Al pollero? ¿Mejor pollo? Ya no hay Te vas Pollo mío ¿Cuántas carteras van? ¿Cuántas carteras van? ¿Cuántas carteras van? Dos y media Dos ¿Susurando la gota del morrón? ¿La gota gorda? Saludos por mi gordis ¿Quién es la gorda? ¿Por qué le dice gorda? ¿Ven? 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 ¿Qué pasó? Pollo Pollo Aléjate pollo Déjalo pollo ¿Dónde estás pollo? Pollito Pollo ¿Ven? 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 ¿Qué pasó compas? Una fiestecita mamá Son las 3 de la tarde está dormido Una fiestecita de 5 horas ¿Qué pasó? Pollo Pollo ¿Lo andan buscando? ¿Quién? El chivo que no tiene comida ¿Qué? Ni las gallinas tienen comida ¿Qué pasó? Voy llegando y ves Dormido ¿Qué hora de dos? Un patón ¿Tres y media de la tarde? Ah son las 2 ¿A quién le levantó? A las 7 Si chuy La pachada de muchachos Todo el día se lleva dormido gente ¿Qué andamos haciendo compas? Nada Andamos Estamos cargando agua arrasada ¿De dónde? Del canal Jones Del canal Jones De las 7 ¿Qué traje compas? ¿Por qué anda así compas? ¿A quién extraña? A Don Pollo ¿Quién es Don Pollo? Señor Ilumínalo El pitallo raza Vamos por agua No te puedo platicar mejor Vamos por agua Nomás así ya Amén Notensí Tienes 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 Gracias por ver el video.